Soy la doctora Ángela de Azo, dermatóloga. La alopecia es una enfermedad común. Consiste en una pérdida normal del cabello que puede afectar tanto el cuero cabelludo como otras áreas de suerte. Tiene múltiples causas y la idea es identificarlas a tiempo para así poder hacer una prevención y evitar esa caída tan prematura y de esta manera dar un tratamiento más. Promoestética, la estética de todos. ¡Gracias!